Ajila, ajila novillo, ajila, que el ganadito viene siguiendo como ella Para el corral Cabre estero, cabre estero Que diriges la vacada y junto con la peonada la llevas rumbo al corral El ganado huele la sal que tienen los lambederos y los cuentos en los llaneros hacen rey al caporal Allá en mi llano se ríen hasta los gallitos sacar cajadas volando sobre el boral Brama el ganado en esos grandes arreos en el invierno van peinando el pajoná Y huele a llano cuando apagan los rodeos, bota y matranto perfuman todo el palmar La tolvanera a las diez de la mañana, brisa, llanera, madroño y campanilla Se fue una vaca y un culatero, va tramoleando, va tramoleando por el sendero Sigue cantando el cabre estero, vuelven, se agilan, vuelven, se agilan los madrineros La vaca vuelve al rebaño pa' que arrepete al vaquero De la cola de un caballo a un cacolazo de cuero ¡Eh! 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 ¡Eh Como Millano no hay otra tierra bonita Allá bregamos con ganado en el barrial También los potros se forman en el invierno Al siguiente año apuestan pa' jinetear En el verano se estusan todas las bestias Y los atajos se mudan pa' otro lugar Vuelven de nuevo los tiempos de vaquería Se viste el llano todito vuelve a florear Vuelve a cantar el cabretero Vuelve y se ajila, vuelve y se ajila un cachalero Lo va siguiendo un culatero Va tramoleando, va tramoleando por el sendero La vaca vuelve al rebaño pa' que respete al vaquero De la cola de un caballo a un caco, un lazo que cuero Vuelve al rebaño pa' que respete al vaquero ¡Gracias!